Bueno, gracias, señor Presidente. Yo vuelvo a enfatizar una vez más la importancia del trabajo conjunto ante esta catástrofe sanitaria que sufre el mundo entero. Yo valoro mucho que estemos trabajando juntos, lo hicimos desde el primer día y estoy convencido que es la mejor manera de cuidar a nuestra gente. Van casi 100 días de cuarentena, yo sé que es duro, genera mucha angustia para todos, para comerciantes que no pueden trabajar, que la pelean para llegar a fin de mes, para todos los que el domingo no le pudieron dar un abrazo a sus padres en su día, para los que no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela, a los chicos en casa, es muy difícil para todos. Y para serles sinceros, también es muy difícil para nosotros en nuestro rol de gobernantes que hacemos todo lo humanamente posible para superar esta situación y cuidarlos, pero sabemos del cansancio y la frustración que genera. Ahora, yo también estoy convencido que esta cuarentena nos evitó un colapso del sistema sanitario, como pasó en muchos países y ciudades del mundo. En este momento de angustia, también sé que es importante ser muy precisos con los datos, explicarlos, ser transparentes y mostrar cómo cada dato y su evolución va justificando nuevas decisiones. Siempre dijimos que todas las decisiones las tomamos en base a los datos y la evidencia. Y esos datos nos muestran que estamos entrando en una nueva etapa, una nueva etapa de una pandemia, de una enfermedad que tiene un grave problema para todos, que no hay conocimiento científico, no hay un protocolo de cómo abordarla. Esto hace mucho más difícil poder predecir. Esto es válido para la Ciudad de Buenos Aires, para la Argentina y para todo el mundo entero. Lo único que tenemos es la experiencia de otras ciudades, otros países, las cuales estamos en contacto con ellos muy habitualmente, para ver qué hicieron, qué les funcionó y qué no. Pero no hay conocimiento preciso. Ahora, los datos, lo que sí nos muestran es que lo que dijimos desde el primer día está llegando. Que es que en algún momento, y así lo vimos en la mayoría de las ciudades del mundo, en algún momento los casos empiezan a crecer en forma exponencial. Algunos lo llaman llegar al pico. Es que los casos crezcan en forma exponencial. En la Ciudad de Buenos Aires, si vemos esos datos, hace tres semanas estábamos en un promedio de 400 contagios nuevos por día. La semana pasada estábamos en 600, 620. A partir del viernes, estamos en 850 casos por día nuevos con picos de mil. O sea, crecimiento exponencial. Esto lo dijimos desde el primer día. Obviamente, el hecho de que lo hayamos anticipado, que hayamos dicho que iba a pasar, de ninguna manera aplaca la angustia de la gente. Ahora, la misma experiencia de muchas de las ciudades, como antes mencionaba, también nos muestran que si hacemos una estrategia muy, muy focalizada, restricciones estrictas, de testeo masivo, inteligente, que eso después acompañe el aislamiento, y además se refuerzan los cuidados individuales, esa curva empieza a dar la vuelta y los contagios empiezan a bajar. Y esto sucedió en muchas ciudades del mundo, lo estamos viendo, estamos en los medios de hoy, en muchas de las ciudades europeas. Vamos a los datos. En la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales datos que todos seguimos es la tasa de contagiosidad, o el llamado R. En la ciudad hoy está en 1,1, 1,12, por ahí para ser más preciso. Semana pasada estaba en 1,07, subió un poquito. Estamos siempre alrededor de ese 1,1. Lo cual significa que cada semana vamos a tener más contagiados. La consecuencia de este aumento de los contagiados es el aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva. Más allá de que en la ciudad hayamos hecho un esfuerzo enorme, como en todas las jurisdicciones, en la provincia también, donde las camas de COVID se cuadruplicaron con más respiradores, con más médicos, terapistas, enfermeros, igualmente eso tiene un límite, nunca son infinitas las cantidad de camas que contamos. Y como mostraba el Presidente antes, estamos en aproximadamente el 50%, que sobre todo si miramos la tendencia de la última semana, cuando el viernes teníamos 151 camas ocupadas y hoy tenemos 215, esa tendencia es muy preocupante, muy preocupante. Siguiendo con los datos, tenemos 4.724 personas entre aisladas e internadas, de ellas 3.500 en hoteles, en situación de aislamiento. Otro dato importante es que se viene confirmando algo que hablamos desde el primer día, que es que el promedio de edad de los fallecidos está en 75 años. O sea, se confirma una vez más que esta enfermedad afecta o pone en riesgo de vida especialmente a los adultos mayores y a quienes tienen otra enfermedad. Ahora, otro dato, también importante, es que el 80% de los que se contagian son menores de 65. ¿Qué nos dice eso? Que a pesar de la controversia que sé que generó en su momento cuando planteamos esto, muchos adultos mayores se están cuidando. Por eso la tasa de contagio está en una edad más baja. Ahora, esta es la realidad, estos son los datos. Repito, la experiencia de otras ciudades nos muestran que tenemos que tomar decisiones más drásticas. La estrategia en esta etapa tiene 3 pilares. Por un lado, las restricciones, lo que se llama ampliar el distanciamiento, la restricción al contacto personal, que es la forma hoy que está ya consensuada que es el mayor riesgo de contagio, que es el contacto personal. O sea, tenemos que restringirlo. En segundo lugar, seguir a fondo con lo que se llama el plan detectar, que ahora voy a precisar. Y en tercer lugar, seguir insistiendo con algo que en general la gente nos viene acompañando y debemos agradecerlo, que son los cuidados personales. En la ciudad de Buenos Aires es muy difícil, prácticamente imposible, encontrar a alguien sin el tapabocas. O cuando van a un comercio, hacen la cola afuera a 2 metros de cada uno. La verdad que eso es destacable. Tenemos que intensificarlo y cuidarlo más que nunca. Empiezo por el tema del testeo. Lo que se llama testeo, detección inteligente y focalizada de los casos y aislamiento. Esto es algo donde ya hay consenso en el mundo que ha funcionado muy bien, en muchas ciudades. Estamos trabajándolo en equipo con el Gobierno Nacional desde el primer día. Esto funciona así. Apenas se identifica a alguien contagiado con la enfermedad, se le hace una entrevista epidemiológica para determinar con quiénes estuvieron en contacto estrecho los últimos 7 días. Contacto estrecho es haber estado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos. A partir de eso se lo llama por teléfono uno por uno a cada uno de los contactos estrechos. Se identifica si tuvieron síntomas o no. Si no los tuvieron, se los sigue llamando dos veces por día, todos los días, para ver si hacen síntomas. En el momento que los hacen, se los testea, se los lleva a un centro de testeo que tenemos en cada uno de los barrios de la ciudad y si se confirma que tienen positivo, se los aísla. De los datos que daba antes, tenemos 3.512 personas hoy aisladas en hoteles en la ciudad y en el centro de aislamiento en Costa Salguero. Esto permite ir cortando la cadena de contagio. Cada una de estas personas que aislamos es una menos que está en la calle contagiando. Esto funcionó muy, muy exitosamente en los barrios vulnerables. Todos saben, creo que fue en la conferencia de prensa anterior que estábamos muy preocupados por el aumento en los barrios vulnerables. Teníamos el caso del brote muy fuerte en el barrio 31 hace 40 días. Se aplicó a fondo el plan detectar. El domingo fue el primer día que tuvimos cero casos de contagio en la 31. O sea, la curva se cayó drásticamente gracias a esta detección e aislamiento. Lo mismo ya lo tenemos en todos los otros barrios vulnerables de la ciudad. En el total de los barrios está cayendo la curva de contagios. Y gracias al éxito de esta experiencia, desde hace 12, 13 días, empezamos a hacerlo en los barrios de la ciudad, empezando por aquellos que tenían mayor nivel de contagio. Ya estamos en Balvanera, en Flores, en La Boca, en Constitución, en Almagro, en Palermo, y seguimos sumando barrios. En cada uno tenemos un centro operativo de testeo, al cual se lleva a todos aquellos que tengan síntomas que se identifican, aclaro siempre, para que no haya alguna preocupación con la seguridad, siempre los llamamos por teléfono antes para avisarles que los vamos a ir a buscar para testearlos. Ya se hicieron por este sistema 71.100 testeos de hisopado. Arrancamos con menos de 500 test diarios, y hoy tenemos 2.000, llegando a los 2.500 para el fin de esta semana, y seguimos creciendo, porque seguimos sumando barrios. Ahora, eso requiere un enorme esfuerzo logístico. Tenemos 1.000 personas trabajando, llamando por teléfono, haciendo ese seguimiento, viendo si están con síntomas, llevándolos a los centros de testeo. Y estamos previendo para los próximos 10 días duplicarlo, para poder seguir avanzando barrio por barrio en la ciudad. Vamos a sumar personas más, entre otras cosas, gracias a un convenio con la Universidad de Buenos Aires, que nos permite sumar estudiantes de los últimos años de medicina. Y además de eso, estamos haciendo lo que llaman los test serológicos, los test rápidos, a todo el personal de salud, que son más o menos 40.000, y a todos los que trabajan en geriátricos. Eso lo hacemos una, damos la vuelta una vez por semana, porque son lugares muy sensibles como focos de contagio. Todo esto lo que buscamos es reducir la circulación. El segundo pilar tiene que ver con la restricción de los contactos personales, seguir promoviendo el distanciamiento. Y eso requiere más restricciones, dada la gravedad en la que estamos por el aumento de los casos. Lo primero, y ya lo mencionó el Presidente, es redoblar las medidas para reducir la movilidad y el uso del transporte público en el área metropolitana. Hasta hace dos semanas venía creciendo, hace dos semanas tomamos medidas, una primera tanda de medidas para controlar más. Está bajando, no al ritmo que nos gustaría. Por eso, para que tengan idea, hoy hay 885.000 personas que todos los días entran y salen, van y vienen entre la ciudad y el conurbano. Más los que se mueven dentro de la ciudad, más los que se mueven dentro de la Gran Buenos Aires. Y cuando viaja mucha gente, el transporte público pasa a ser un lugar de riesgo, porque viaja mucha gente junta en un lugar cerrado. Y además, siempre esa movilidad lleva gente a donde hay otra gente. Con lo cual, por los dos motivos, es que estamos trabajando para reducirlo. A partir del lunes, solo van a poder viajar de lunes a las 0 horas aquellos trabajadores esenciales, nadie más. Y se va a aplicar un control al que se suma la tarjeta SUBE para poder controlar que solamente lo usen los trabajadores esenciales. Ahora, además de esto, tenemos que reducir la circulación dentro de la ciudad. Con el virus circulando, cada persona a la calle es un riesgo. A partir del miércoles primero de julio, a las 0 horas, se restringe la actividad física al aire libre. Por más que yo, y estamos convencidos, que al aire libre el riesgo es menor, nunca es cero, nunca el riesgo es cero. Por eso, restringimos esta actividad del primero al 17 de julio. Y también, a partir de las 0 horas, del miércoles primero, solo van a funcionar aquellos comercios esenciales, que son los que estaban permitidos en el primer decreto de restricción. A eso se le suman los bancos, que no estaban al principio, pero fueron incorporados a lo largo del proceso, y se va a poder mantener lo que se llama el delivery y el poder ir a retirar la comida de los lugares gastronómicos. Sabemos que esta medida genera una gran angustia para gente, alguna que nunca pudo abrir su comercio, otros que lo habían abierto y tienen que por estos 17 días ahora volver a cerrar. Es muy duro, es angustiante. Ahí agradezco al apoyo que mencionó recién el Presidente que va a dar el Gobierno Nacional con la ampliación de las medidas que ya se venían dando, a las cuales vamos a sumar medidas de apoyo desde el Gobierno de la Ciudad, que vamos a detallar en los próximos días. Lo que sí quiero llevar tranquilidad a las familias es que vamos a mantener la salida de los chicos los fines de semana. Eso lo hablamos mucho con los expertos en infancia, con UNICEF, y la verdad que es muy importante para el bienestar emocional de los chicos, mirando, atendiendo a su salud integral y que puedan salir los fines de semana, es al aire libre, o sea, con menor riesgo de contagio siempre al aire libre, y la verdad que esto que está funcionando hace ya casi un mes, hemos visto que los padres que los acompañan han sido cuidadosos en el tema de mantener las distancias. Ahora les pedimos que sean más cuidadosos que nunca. Mañana, fin de semana, mantengan las distancias. El virus está circulando en la ciudad. Entendemos la necesidad de los chicos, por eso lo mantenemos, pero con mucho cuidado. Como dije, sabemos la angustia que genera todo esto en la sociedad, en todos. Es un proceso difícil, es un proceso largo, pero es un proceso que, viendo la experiencia en otras ciudades, como dije, sobre todo viendo muchos casos de las ciudades europeas, a partir de que se hace una restricción mucho más estricta del contacto personal, y que se profundiza esta capacidad de detección e aislamiento, muchos casos muestran que la curva empieza a dar la vuelta y los contagios bajan. Para ser sinceros por ustedes, por supuesto, también vemos casos... Una vez que han bajado, vuelven a subir si se relajan. Pero en la mayoría de los casos, vemos que estas medidas tienen la efectividad para dar vuelta a la curva o lograr que los contagios bajen. Así que, en ese sentido, quiero enfatizar una vez más, sé que lo he repetido muchas veces, pero para mí es esencial enfatizar el cuidado de los adultos mayores. El 80% de los fallecidos son adultos mayores. El 80% de quienes utilizan las camas de terapia intensiva son adultos mayores. O sea, obviamente, para ellos están. Quédense en su casa. Sabemos que es duro, sabemos que es largo. Quédense en su casa. Tienen apoyo. Ayúdense, háganse ayudar por sus familiares, vecinos, o si no, tenemos a disposición voluntarios que los ayudan para ir a comprar la comida, para hacer un trámite, buscar una receta, o lo que necesiten. Pero con el virus circulando, es muy importante que se sigan cuidando. Como hacemos siempre, antes de la puesta en vigencia de estas medidas que para la capital aplican a partir del miércoles, vamos a una conferencia de prensa dando todos los detalles para que tengan y conozcan respecto a estas medidas. Y yo quiero valorar una vez más el esfuerzo que estamos haciendo todos. Todos. Cuidándonos, con el respeto a la distancia, con la angustia que supone, se está haciendo un gran esfuerzo que no tengo duda, que es para el bien de todos, para el cuidado de la salud de todos los porteños y de todos los argentinos.